Ahora sí, Doc, ¿cómo estás? ¿Ya estamos? Ahora sí, ya, ya, tú ya me escuchas. Yo sí te escuchaba perfectamente bien, mi querido amigo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Doc. Gracias por estar con nosotros en este segmento de Integralmente, donde abordamos la integralidad compleja del ser humano y que cada ocho días nos das elementos de juicio para tener una vida mucho más práctica y más feliz, hay que decirlo. Y en este sentido del rango de la felicidad, fíjate que me quedaba pensando hoy en la mañana, justamente antes de iniciar este programa, que has abordado en repetidas ocasiones y por distintos momentos y por distintas temáticas el tema del lóbulo prefrontal y siempre terminas haciendo alguna referencia a este lóbulo. ¿Por qué es importante, Doc? ¿Nos platicas? Sí, claro. Fíjate, es básico al final de cuentas, sobre todo en la edad adulta, porque la maduración del mismo es la que nos permite la toma de decisiones, la capacidad de analizar el juicio, la parte creativa, la parte de innovación. Ahí generamos proyectos, etcétera. La parte de la corteza prefrontal, que más que un lóbulo, es una región de la corteza prefrontal, la corteza cerebral, perdón, que es la capa más superficial de nuestro sistema nervioso central, en la parte justo que está detrás de nuestra frente es donde se genera esta corteza y que tiene la peculiaridad de que es la última que madura en nuestro sistema nervioso. Termina de madurar entre los 21 y 25 años de edad y una vez que está madura tenemos esta capacidad precisamente para analizar, tomar decisiones, control de impulsos, etcétera. Pero independientemente de esto que se oye, pues al final de cuentas es maravilloso, ¿no? Porque al final de cuentas nos permite diferenciarnos, ¿no? De las otras criaturas que existen en la Tierra, al ser seres todavía más pensantes de lo que ya éramos antes de la maduración de la misma. Es evidente que la corteza prefrontal tiene un papel fundamental en el control, más que en el control, en la gestión de las emociones. Conforme vamos desarrollándonos los seres humanos y esa corteza prefrontal va madurando, la comunicación existente entre ella y otras estructuras muy importantes que tienen que ver con las emociones, como es la amígdala y el núcleo acúmbens, la primera que tiene que ver totalmente con las emociones y con el miedo, la amígdala, y el núcleo acúmbens que tiene que ver directamente con la capacidad y la percepción del placer. Estas estructuras se conectan a través, digamos, de una supercarretera específica para ellos para que precisamente la corteza prefrontal le dé el lado lógico a la emoción y el lado lógico a lo que estamos sintiendo, mi querido amigo. Esto que te estoy diciendo suena bastante particular, bastante raro, de que hablemos que las emociones pueden llegar a ser lógicas. Así es. Pero al final de cuentas, cuando una persona ha madurado adecuadamente, su capacidad de toma de decisiones se vuelve mucho mejor cuando esa corteza prefrontal está analizando de manera adecuada la emoción y evita que los seres humanos tomemos decisiones tan apresuradas como se puede hacer precisamente en la adolescencia. Lo que tantas veces hemos platicado con respecto a lo que sucede con el adolescente y que el adolescente no es consciente de lo que está haciendo y por eso toma muchas decisiones con las extremidades inferiores, es precisamente por esta falta de maduración, mi querido amigo, porque no tiene esta corteza para que precisamente le indique que está haciendo cuestiones que pueden poner en peligro muchas de las situaciones que están alrededor. Creo que te dio risa esta parte de las extremidades inferiores, mi querido amigo. Dicen con las patas, ¿no? Oye amigo, entonces... Es correcto, tú lo dijiste de una manera más fuerte. Oye, pero es crucial, es crucial el lóbulo prefrontal, pero el lóbulo prefrontal maduro, entonces. Es correcto y que al final siempre lo traemos, obviamente, ya viene de fábrica, pero lo vamos perfeccionando conforme crecemos y precisamente lo que va haciendo que madure y que termine su maduración entre los 21 y 25 años son los estímulos de tipo afectivo. Precisamente, amigo, no la intelectualidad, no que leamos muchos libros, no que leamos filosofía, no que vayamos a muestras de arte, no. Precisamente lo que hace que esta corteza madure en el ser humano son los estímulos afectivos. ¿De qué me estás hablando, doctor? Siempre cuando la persona recibe... De que si una persona recibe cariño, recibe atención emocional, el cariño de su familia, el amor de sus padres de manera consistente durante la adolescencia, ¿vamos a tener entonces como resultado a un adulto que va a tomar buenas decisiones? Definitivamente, mi querido amigo, la maduración de la corteza prefrontal va en relación precisamente a esos estímulos. Y algo que es muy importante subrayar es que estos estímulos sean entendidos por la persona como estímulos afectivos. Déjame te explico. En muchas ocasiones, cuando estamos o queremos transmitir nuestro afecto, a veces la persona a la cual estamos mostrando nuestro afecto, lo que le estamos diciendo parecería ser que no es algo tan afectivo. Esto llega a suceder en muchas ocasiones con los jóvenes cuando empezamos a poner límites y reglas, que se empiezan a desesperar porque estamos poniendo límites y parecería ser que no le estamos dando el afecto necesario. Y de hecho, ellos se quejan y dicen, es que no me quieres, es que no me entiendes, es que me estás lastimando, ¿no? Y empiezan las situaciones dramáticas en la casa. Sin embargo, si queda claro o le queda claro al adolescente que esas muestras de reglas, de leyes, de normas, de lo que tú gustes y mandes, están llevadas a cabo porque a los padres les interesa que ellos mejoren como persona, que no se metan en problemas, que no tengan consecuencias, el cerebro empieza a percibir algo muy importante que necesitamos los seres humanos, ser importantes para otras personas. El ser importante para otras personas, precisamente nuestro cerebro lo entiende como muestra de afecto, como muestra de cariño. Si tú tienes un amigo que aprecias y que sabes que le pasa algo, le hablas por teléfono, estás atento a lo que le está sucediendo de alguna u otra forma. Haces un espacio en tu tiempo precisamente para verificar qué sucede con esta persona. Este amigo, al momento que sabe que a pesar de tus ocupaciones, le destinas dos minutos de una llamada, para esa persona es algo que lo retribuye totalmente y lo hace sentir muy bien. En los adolescentes aplica todavía el doble porque el adolescente generalmente se siente rechazado porque sabe que tiene muchos errores. O sea, cuando somos adolescentes, y aquí hago alusión a todo el auditorio y a ti mismo, mi querido amigo, ¿qué pasaba cuando éramos adolescentes y cuando empezábamos a crecer, lo torpe que éramos, a cada rato nos tropezábamos, nos caíamos, teníamos dificultad para integrar información, decíamos tarugadas, quedábamos en vergüenza, ¿no? Sí, así es. Y varias cosas que al final de la historia, pues digamos que era parte de ser chavos, por eso buscábamos nuestros grupos de pares, nuestros compañeros, que no nos rechazaban porque estaban igual que nosotros. O sea, igualmente se tropezaban, tenían errores y pues éramos felices platicando nuestras tarugadas porque así es el rollo. Esa es una etapa maravillosa, ¿no? Pues que contamos todas nuestras fallas y eso está divertido. Pero ese hecho de sentirnos con dificultades para ser brillantes o para tomar buenas decisiones y más cuando nos las están subrayando continuamente los adultos y que nos dicen es que eres un salvaje, ¿cómo es posible que no entiendas? ¡Carajo! ¡Otra vez lo volviste a hacer! ¡Qué bárbaro! Y es que por eso te voy a castigar. No, vete a tu cuarto a estudiar. ¡Uy, que las hilachas! En lugar de que los premiemos con el estudio, los castigamos. En fin, hay varias cosas que podemos hablar en otro capítulo, mi querísimo amigo. Pero lo que voy es esto. Cuando tenemos ese proceso en el cual nos sentimos no aptos pues para muchas cosas, pero los padres nos dicen o nos orientan si en algún momento dado hasta con un grito, un jalón de orejas y un empujón si lo quieres ver así. Pero demostramos que todo lo que estamos haciendo es para que sobrevivan, es para que tomen mejores decisiones, es para que estén bien, es porque nos preocupan que precisamente desarrollen esas habilidades. Hasta el jaloneo lo van a apreciar porque entonces el adolescente entiende que todas estas reglas no es porque no los queramos, que aunque les enoje, aunque se frustren, aunque pataleen, va en un beneficio. Todo adolescente, todo adolescente agradece que los adultos estemos pendientes de ellos y les llamamos la atención. Esto que te estoy diciendo parecería ser muy loco porque la respuesta de ellos parecería ser lo contrario. Pero cuando se vuelve un problema es cuando es un regaño y regaño y regaño sin demostrarles el gran motivo por el cual regañamos. ¿Cuál es el gran motivo? Muy simple, que ellos estén bien. Así es, porque nos preocupan. Eso hace la gran diferencia para que su sistema, su corteza prefrontal empiece a madurar de manera optimizada porque entonces ellos se dan cuenta que significan algo para alguien. ¿Cómo podemos ser? ¿Te das cuenta como muchos de los de los de los si, Doc? Si te comentas, te das cuenta cómo hoy día muchos de los adultos están distraídos y no están poniendo la atención a los chavos ni siquiera para regañarlos. No. Porque están precisamente metidos en sus broncas y esa situación no les permite en su momento dado precisamente hasta regañarlos. Simplemente les dicen y los dejan crecer. Y eso va haciendo que estos chicos se sientan abandonados verdaderamente. Se sientan como que no son importantes y obviamente crecen y se vuelven adultos con grandes dificultades para toma de decisiones. ¿Te suena esto de la generación de cristal? Completamente. ¿Te suena esto de las dificultades de muchos de los milenios para tomar decisiones, para enfrentar el mundo, para generar nuevos proyectos, para permanecer en un trabajo, para resolver problemáticas entre ellos, para conseguir pareja, para casarse y así le sigo? O sea, no es gratis mi queridísimo amigo. En absoluto. Y parte mucho de precisamente el entender el afecto en muchos sentidos. Entonces, Doc, ¿podemos citar alguna forma efectiva de incursionar en este asunto de los regaños? No sé si se le puede decir un regaño de carácter más profesional, más entendido, en donde se entiende el mensaje del padre de familia que se preocupa por su hijo y que entonces el hijo adolescente sepa que es un llamado de atención, no porque no se le quiera, sino porque efectivamente se le quiere y mucho. Es correcto, mi querido amigo. Precisamente en los momentos que no hay regaños se habla sobre esto. Precisamente en las sobremesas, en el fin de semana, cuando todo está tranquilo, hablamos con los adolescentes, con los chicos, con las chicas, decimos, hijo, pues es que yo estoy preocupado por tu futuro. Quiero que te vaya genial. ¿Has visto, Doc? ¿Hasta dónde llegué yo? Pues fíjate que ya pude haber llegado más por todas las tarugadas que hice, no pude llegar, he tenido estos problemas, no logré resolver tal situación, me enfrenté a tal cosa, tengo dificultades para tomar decisiones, etcétera, porque también nuestra, nuestro, más que nada, nuestras anécdotas, nuestro, nuestra vida, les puede servir del por qué nosotros queremos que mejoren ciertas cosas, porque mucho de lo que no logramos fue porque estamos observando en ellos cosas que no hicimos en nuestro momento. ¿Te imaginas si hubiéramos sido más reflexivos en nuestra adolescencia y hubiésemos tomado mejores decisiones? Seguramente nos hubiéramos ahorrado años de malas situaciones y de crisis en nuestra vida. Bueno, por favor. Y eso es lo que nos angustia a los padres que estamos preocupados por los hijos. Así es. Y por esa óptica es que somos tan molestos en estar reforzando. Pero es muy importante que los chicos entiendan si los estamos probando, si los quieres ver así, porque nos interesa mucho su felicidad. Y eso es algo que se los tenemos que estar reforzando constantemente para que el regaño verdaderamente sea una muestra de cariño, no sea una agresividad. Y hoy por hoy, más que regaño, son intervenciones para mejorar la vida. De eso se trata finalmente, aunque, bueno, pues muchas veces no tenemos ese tacto. De ahí podemos rescatar una frase para el fin de semana, Doc. Sí, claro, pero me parece más que excelente, excelentísimo. Podríamos pensar que al final de cuentas el regaño es una consecuencia a nuestras acciones, a nuestras fallas cuando somos adolescentes y que al final de cuentas si entendemos que eso puede entenderse como una muestra de afecto, es precisamente lo que va a hacer que la corteza prefrontal madure y seamos más felices porque con una corteza prefrontal madura podemos gestionar mucho mejor nuestras emociones y al gestionar mejor nuestras emociones somos personas más tranquilas y disfrutamos más la vida. Entonces, de tal suerte, esta frase de este día será dirigida a los padres. Regaña, más bien, no regañes, es llámale la atención a tus hijos para demostrarles el amor que les tienes. Llámale la atención a tus hijos para demostrarles el amor que les tienes. ¿Qué te parece mi querido amigo? Lo dijo el doctor Mente y lo dijo fuerte y claro en cabina de Cadena Azul Radio contundente como todos los viernes. Doc, muchísimas gracias, nos lo llevamos anotadito aquí en un papel particularmente especial para hacer la tarea en estos días, hacerlo efectivo y ser todavía cada vez más funcionales. Esto que nos compartes hoy como todos los viernes, Doc, también tiene su propio eco dentro de tus redes sociales y ahí podemos consultarte para muchos más temas. ¿Dónde te encontramos? Claro que sí, me encuentran en x como arroba mario citalán, en instagram como mario guión bajo citalán y en tiktok me encuentran como arroba doctor mente arroba dr mente. Acuérdense, no subo videos bailando, pero subo videos para que despiertes tu mente. Muchas gracias Doc, hasta dentro de ocho días. Nos escuchamos en ocho días querido amigo, te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a todo el auditorio. Muchas gracias el doctor mente con estas participaciones que son, créame, las que yo considero como las más importantes para este tipo de programas, para este programa en particular que se ha convertido en el número uno de las noticias en el Valle de Toluca y Colima capital y tiene que ver con participaciones como esta.